El Padre salió a buscarte Te va a encontrar, dime qué le dirás El Padre salió a buscarte Te va a encontrar, dime qué le dirás Yo me entrego a Él Yo me rindo a Él Pues no hay amor como el de Él Solo Él me llenó el vacío Que tenía dentro, dentro de mí Aleluya Aleluya Viniste a buscarme Aquí estoy Viniste a buscarme Aquí estoy El Padre sale a buscarte Te va a encontrar, dime qué le dirás Yo me rindo a Él Yo me entrego a Él Aleluya Aleluya Viniste a buscarme Aquí estoy Te amo Me entrego Yo me rindo a ti Mi vida es tuya Porque ya no tienes que buscarme Aquí estoy En tus brazos Aquí me quedo Contigo En tu casa Te abrazo Te abrazo Te necesito Aquí me quedo Por siempre Contigo Contigo